Impresentables Que no es apto para ser mostrado públicamente, generalmente por su mal aspecto o mala calidad. Persona que carece de educación y no sabe comportarse en público. Persona que no cumple con su obligación o con lo que ha prometido. Persona que se considera ridículo o patético por la mala calidad de las cosas que hace. Suscríbete y dale a like para más vídeos.